Música Cuando te vi yo supe que eras tu la mujer de mi sueño la que tanto esperé Y que tus ojos de esa luz se sientan calumbró mi vida Te dije mucho gusto es un placer y al escuchar su mano no supe que hacer Y me dejaste el alma hipnotizada con una sonrisa Música Cuando te vi yo supe que eras tu la mujer de mi sueño la que tanto esperé Y que tus ojos de esa luz se sientan calumbró mi vida Te dije mucho gusto es un placer y al escuchar su mano no supe que hacer Y me dejaste el alma hipnotizada con una sonrisa Música Y quien diría que un buen día íbamos a ver el amanecer A través de la misma ventana y abrazados en la misma cama Y quien diría que en tu vida iba a quedar por siempre andada en la mía Desde el punto de hoy me cuesta respirar si no te tengo mi vida Y quien diría que un buen día íbamos a ver el amanecer A través de la misma ventana y abrazados en la misma cama Y quien diría que en tu vida iba a quedar por siempre andada en la mía Desde el punto de hoy me fuese a respirar si no te tengo mi vida Música Música Y no me falta en tu mirada Doñecita consentida esta vida no me alcanza Para amarte reina linda Que no me falta en tu mirada Doñecita consentida esta vida no me alcanza Para amarte reina linda ¡Música Para amarte reina linda Cuanto te amo en mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, hola Oh, hola Mama ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Juan! ¡Te baje, te baje, Raúl! ¡Dibújalo!